Fue un personaje rotundo de la historia de España. Pensemos que desde que se puede hablar de una nación que va camino de la unificación, solo ha habido dos reinas titulares en el trono, una Isabel I y otra Isabel II ya en el siglo XIX. Y además fue una mujer que transmitió una impronta especial a la forma de gobernar en una época en la que el medievo se despedía de ese teocentrismo para abrazar una mirada antropocéntrica de la realidad en el Renacimiento. Así que Isabel, la devota y también la reina con la que se va a producir el fin de la reconquista, con ese afán que por otra parte tenía en su vida particular hacia la sabiduría, va a guiar los destinos de Castilla de una manera solemne hasta conseguir abrir un nuevo escenario en Occidente que es América, aunque muriera pensando que se había llegado a Cipango, también le pasó a Colón. En estos momentos, en el siglo XXI, en que afortunadamente reivindicamos el legado de la mujer en la historia, Isabel la Católica emerge como una figura potente, con fuerza, en esa reivindicación de lo que las mujeres hemos hecho y hemos aportado a lo largo de estos siglos de historia. Ella tuvo el destino de reina, desde esa posición privilegiada se preocupó por todos y trató de respetar la dignidad del ser humano, algo que es fundamental en cualquier soberano, hasta en esos nuevos españoles que estaban empezando a ser descubiertos en América. La población nativa fue un objeto de su preocupación constante y aparece hasta en su testamento. Es algo que en este 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos ponemos en valor. Cuando el 2 de enero de 1492 se produce la entrada en Granada del gran capitán, de Pedro González de Mendoza, el cardenal Mendoza, y en general la rendición de Boabdil, el último rey nazarí del territorio al que había quedado reducido al Andalus, se celebró una misa en Roma porque se pensaba que igual que en 1453 la cristiantad había quedado abatida con la toma de Constantinopla por los turcos, ahora en la península ibérica se había producido un hito que contrarrestaba aquel otro lamentable hecho, y es que había triunfado la cruz sobre la media luna. Por eso también las cancillerías en Francia, en Inglaterra, aparte de la península itálica, conmemoraron que se habían detenido los pasos a lo que entonces se consideraba el infiel. Y además hay que tener en cuenta la unión ibérica que Isabel va a propiciar a través del matrimonio de sus hijas, en un momento en el que Portugal, Lusitania, veía ya como algo muy lejano la reconquista, puesto que en el siglo XIII la había dado por consumada. Con esto quiero decir que España tuvo una edad media más larga que el resto de Europa, pero también en esos siglos medievales gestó una personalidad más definida, porque en tiempos de lucha se agudiza el ingenio o se afina la esencia. Ninguna, sin lugar a dudas, España tiene un pasado glorioso que María y yo reivindicamos siempre en nuestras clases, en la universidad, en nuestros libros, ahora en nuestro breviario de historia de España. En 1492 se producen dos grandes hitos. Es el mundo americano que va a empezar a ser descubierto cuando no se conociera todavía la identidad de un nuevo continente, pensaran que habían llegado a Oriente, y por otro lado el final de ocho siglos de reconquista. Así titula María también otro de sus libros, Reconquista, ocho siglos de mestizaje y batallas. Isabel la Católica nace el 22 de abril de 1451, en Madrigal de las Altas Torres. Va a tener una existencia, no muy prolongada, pero con una profunda impronta, 53 años hasta su muerte el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, y además desde la niñez es una persona que tiene un conocimiento cercano de la guerra, que era la tónica del momento, y también de las luchas entre los bandos nobiliarios por ejercer el valimiento ante su padre, Juan II. Por otra parte, su madre, Isabel de Portugal, padecía demencia desde muy joven, y de hecho se refugia en Arevalo, y allí es atendida por la abuela de Isabel la Católica, por Isabel de Barcelos, es decir, que la historia se repite, y después ella vería la debilidad de carácter de su hija, de Juana, a la que nos negamos a llamar la loca, mientras que al yerno de Isabel la Católica se lo llama Felipe el Hermoso, bueno, pues con Juana se acordaría muchas veces de si no había entrado la demencia en los Trastámara a través de su madre, que era portuguesa. El caso es que Isabel fue una soberana con mayúsculas que tuvo el acierto de ser sensata y a la vez de atreverse, lo cual no era fácil en un tiempo en el que además el trono estaba destinado primero a su hermano, a su hermanastro, Enrique IV, después también a su hermano totalmente biológico, Alfonso, que muere muy joven, el gran amigo de Fernando y también de Gonzalo Fernández de Córdoba, y por otra parte tiene una guerra civil con su sobrina, o supuesta sobrina, Juana la Beltraneja, desde 1474 hasta 1479. Cuando ella se convierte en heredera de Castilla, casi que le pilla por sorpresa, porque han sido tantas batallas las que ha tenido que superar consigo misma y también con los nobles eclesiásticos y laicos, que es algo para lo que ella no había sido instruida. Pero eso que se dice tanto en las Cortes Reales, ha sido preparado para ser reina o para ser rey, vemos como muchas veces no es esencial, es más importante el carácter, le ocurre a Isabel, que estaba llamada a abordar y a leer libros piadosos y sin embargo después promulgó leyes. La leyenda negra surge un siglo después del nacimiento de Isabel la Católica, surge sobre todo en animadversión con Inglaterra, cuando en época de Felipe II se produce ese desastre de la Armada en aguas del Canal de la Mancha, la que llamaron la Gran Armada los ingleses, pero que en realidad magnificaron un suceso que a ellos les combinó, como después la victoria de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, ellos la acuñarían en monedas con Blas de Lezo arrodillado cuando la pata de palo no tenía juego de rótula. En fin, la leyenda negra, por supuesto, que ha hecho daño a España y también a Isabel como uno de sus emblemas. Antes hablábamos de medidas como la expulsión de los judíos. No podemos juzgar desde el presente acontecimientos pasados. En primer lugar, porque nadie puede borrar el pasado, aunque quiera, por una medida política crear intervalos en la historia, no lo puede hacer ni siquiera Dios, que no puede borrar el pasado, puede perdonarlo, pero no puede quitar renglones en la reconstrucción de los hechos. Hablar de limpieza étnica hoy es utilizar términos actuales, sobre todo porque en aquellos momentos cualquier Estado iba hacia la unidad, hacia la unificación en todos los órdenes, donde el rey ya no era un primus inter pares, el primero entre los iguales, sino que era el jefe de algo que no existía en la Edad Media, que es el Estado moderno. Y el caso es que Isabel, como mecenas, promotora de lo que va a ser el imperio español, que tiene el pendón de Castilla como signo y avanzadilla, va a apagar en sus carnes la leyenda negra después de muerta, cuando ella en sus últimas palabras en el testamento pide, entre otras cosas, que no gobierne mucho a Juana, a su hija, porque sabe que tiene problemas de salud, pero por otro lado no quiere que se convierta en un títere en manos de los supuestos válidos. Y otra de las cuestiones que pide es que se trate con afecto a los naturales de esas tierras a las que han llegado las carabelas. Y de hecho, el imperio español fue el primero y el único que, a la vez que ensanchaban los márgenes del mundo conocido, ejerció una autocrítica de la conquista, cosa que después alabaría, en el tránsito de la Ilustración al siglo XIX, el abuelo de Darwin. Erasmo Darwin dijo que se sentía complejado de ser súbdito del imperio británico, donde todo crecimiento se producía sobre el gueto y la divisoria, y que, sin embargo, él alababa al imperio español, que era comparable a la sabía Atenas porque buscaba el mestizaje y el abrazo de civilizaciones. La imagen de Isabela Católica está bastante idealizada por el paso del tiempo, pero si nos remontamos a esas fuentes primarias, a esos cuadros, muchos de ellos anónimos, que parecen identificar a la joven reina Isabel, pues debemos decir que era una mujer rubia, que también Juan de Flandes la inmortaliza en algunas de esas imágenes, y que, a pesar de la imagen de rompecorazones que tenía su marido, Fernando el Católico, que tuvo cinco hijos con ella y cinco extra matrimoniales, pues hay que decir que Isabel era una mujer dura porque le hacía pasar celos, aun cuando no le diera motivos a Fernando, ya que en los primeros años de matrimonio parece que no le contestaba las cartas y el aragonés se ponía en lo peor.